En un silencioso amanecer, el destino de Hiroshima quedó sellado en un instante. Aquella mañana, la ciudad japonesa se despertó bajo el mismo cielo que siempre la abrazaba, pero lo que sucedió a continuación marcó un antes y un después en la historia. Las calles llenas de vida, los sonidos cotidianos que llenaban el aire y los rostros de personas que, sin saberlo, estaban a punto de ser testigos de una tragedia sin igual. Fue en ese momento cuando una creación humana de destrucción masiva se desprendió de los cielos. La bomba, compuesta por toneladas de productos químicos letales, desencadenó una fuerza inimaginable, liberando la energía de miles de toneladas de TNT. A una distancia de casi 10 kilómetros, la luz del infierno iluminó el horizonte, y la onda expansiva se sintió a kilómetros de distancia. Hiroshima quedó marcada en la historia como la primera ciudad en experimentar el horror de una bomba atómica. En los días que siguieron, la ciudad se transformó en un desolado escenario de devastación, donde la realidad superaba cualquier pesadilla inimaginable. El pueblo japonés apenas comenzaba a asimilar la magnitud de la tragedia, pero esta era solo la punta del iceberg de un sufrimiento mucho mayor. En tan solo tres días, el infierno se desató en Nagasaki, dejando a Japón sumido en la desesperación y el caos. La segunda bomba atómica, lanzada con una furia implacable, arrasó la ciudad y provocó una devastación sin precedentes. En cuestión de horas, el país quedó marcado por una herida profunda, enfrentando un futuro incierto y sombrío. Durante los años siguientes, Japón se vio sumido en una devastación abrumadora y una pobreza generalizada, luchando por superar el impacto de la destrucción que había sacudido sus cimientos. Después de años de devastación y sufrimiento, Japón se alzó de las cenizas y decidió reinventarse, enfrentando el desolador legado de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción provocada por la bomba atómica. El país se embarcó en un asombroso viaje de transformación. En medio de la devastación, donde una vez hubo escombros y ruinas, Japón tomó la decisión firme de dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza y cambio. Desde las ruinas de Hiroshima hasta los escombros de Nagasaki, el espíritu indomable del pueblo japonés comenzó a tejer una nueva historia. Japón, a través de una combinación de esfuerzo titánico, innovaciones audaces y un inquebrantable sentido de unidad, comenzó a reconstruirse. Desde la rehabilitación de sus ciudades hasta la reinvención de su economía, el país emergió como un símbolo de resiliencia y progreso. En la epopeya de la reconstrucción, Japón una nación herida, encontró el coraje para levantarse y avanzar hacia un futuro brillante, dejando atrás los recuerdos dolorosos y abrazando el renacimiento. En este fascinante video, nos adentraremos en la profunda tristeza y desolación de un pueblo que conoció el verdadero infierno, solo para levantarse con una fuerza imparable y transformarse en una de las potencias más influyentes del mundo. Acompáñanos en este viaje revelador para descubrir los secretos y misterios que han dejado una marca indeleble en la historia. ¡Bienvenidos! Cuando el capitán William Parsons pulsó el botón, el destino del mundo quedó sellado para siempre. La bomba, cuya detonación estaba programada a una altitud de 600 metros sobre Hiroshima, tardó 55 segundos en alcanzar la posición determinada. Sin embargo, en un giro impactante de los acontecimientos, el proyectil no impactó en el objetivo previsto, sino que cayó a 250 metros de distancia, específicamente sobre la clínica quirúrgica de Sima. La temperatura se elevó abruptamente a un millón de grados centígrados, y en cuestión de segundos, dos enormes bolas de fuego surgieron, provocando la muerte inmediata de alrededor de 80 mil personas, mientras que otras 50 mil sucumbieron en los días siguientes debido a las secuelas. En un abrir y cerrar de ojos, Hiroshima quedó aniquilada. A las 8 y cuarto de la mañana, el mundo entró de lleno en la era atómica. Muchos habitantes se volatilizaron, dejando apenas su huella vital en las estructuras circundantes, como el ominoso negativo de una fotografía impreso en las paredes o bancos de piedra en los que se apoyaban. La explosión atómica generó un fenómeno inusual. En el primer segundo tras la detonación, ya había recorrido una superficie de 274 metros cuadrados. Este aire convertido en fuego desencadenó miles de incendios espontáneos que arrasaron la ciudad y sus alrededores en un radio de más de 11 kilómetros. Además de los fallecidos, otras 35 mil personas resultaron heridas con quemaduras espantosas, muchas de las cuales perdieron la vida en los días sucesivos. Para el final del año, otros 60 mil habitantes de Hiroshima habían perecido a causa de heridas lacerantes o envenenamiento radiactivo. De los 90 mil edificios que conformaban el paisaje urbano de Hiroshima, la detonación de la bomba atómica solo dejó en pie 28 mil, y muchos de ellos quedaron dañados. El impacto del estallido, audible a 60 kilómetros de distancia, resultó en la ruptura de vidrios y cristales en un radio de 16 kilómetros alrededor del epicentro. En términos totales, el 69% de los edificios de Hiroshima fue destruido o sufrió daños irreparables. Análisis posteriores, objetivos y despiadadamente distantes, revelaron que a 360 metros del punto cero, toda forma de vida quedó aniquilada. A una distancia de 4 kilómetros y medio, la mitad de los sobrevivientes iniciales pereció debido a la radiación. A 11 kilómetros a la redonda, decenas de miles de personas sufrieron quemaduras de tercer grado, a consecuencia de la radiación térmica, y a 8 kilómetros 700 metros alrededor del epicentro, los edificios yacían caídos o gravemente dañados. Media hora después de la explosión, una extraña lluvia negra, portadora de suciedad, polvo, o gini partículas radiactivas, se precipitó sobre la ciudad, intensificando la contaminación en áreas más alejadas. En medio de esta devastación, se develó otro drama desgarrador. De los 200 médicos registrados en Hiroshima, apenas 20 sobrevivieron. De las 1.780 enfermeras que podrían haber prestado ayuda a las decenas de miles de heridos, solo 150 lograron sobrevivir. No obstante, su capacidad de acción se vio severamente limitada, ya que la gran mayoría de los hospitales, clínicas y centros médicos, junto con sus equipos, quedaron reducidos a escombros. En Hiroshima, no quedaba un solo lugar en pie donde se pudiera brindar ayuda a los heridos. Además, velar por los sobrevivientes se tornaba una tarea casi imposible. Médicos y enfermeras se encontraban en una posición desesperada al desconocer por completo los efectos de la radiación. No tenían la menor idea de cómo abordar a aquellos que llegaban con espantosas quemaduras. Desconocían la importancia de la calidad y cantidad de radiación recibida por cada individuo, y permanecían en la oscuridad respecto a los efectos tardíos que podrían manifestarse. A 6.500 metros de altura sobre Hiroshima, el copiloto del avión Paul Tivets liberó la bomba, girando bruscamente el B-29 plateado hacia la izquierda para alejarse lo más rápido posible de la inminente onda expansiva del misterioso artefacto. En ese momento, en un silencio sepulcral, los nervios y la incertidumbre se apoderaron de los tripulantes de la nave. Cuando la bomba detonó un minuto después, el avión se encontraba a 25 kilómetros del epicentro, alejándose y a una altitud de aproximadamente 6.000 metros. A pesar de la distancia, el avión fue sacudido y estremecido por el impacto del estallido. A través de sus gafas protectoras, los tripulantes dirigieron sus miradas hacia el blanco y se encontraron con un pequeño punto de fuego rojo-púrpura, que, en cuestión de milisegundos, se expandió y dio lugar a una inmensa bola de fuego con tonalidades carmesíes. Con un diámetro de 800 metros, las llamas se elevaron en anillos de humo gris hasta alcanzar una masa hirviente a 3.000 metros, tomando la forma de un hongo. En medio de este espectáculo apocalíptico, el copiloto exclamó, Dios mío, ¿qué hemos hecho? La magnitud de la situación era inconcebible para ellos. El sargento Georgie Caron describió lo que vio. Una columna de humo se eleva rápidamente. En su centro, un terrible color rojo. Una masa burbujeante de tonos violáceos, con un núcleo rojo. Todo es pura turbulencia. Los incendios se propagan por todas partes, como llamas brotando de un vasto lecho de brasas. Comencé a contar los incendios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, catorce, quince. Se volvía imposible. Son demasiados para contar. Aquí viene la forma de hongo, tal como lo describió el Capitán Parsons. Se dirige hacia nosotros. Una masa de líquido viscoso y burbujeante. El hongo se expande, quizás con 1.500 o tal vez 3.000 metros de ancho y alrededor de 800 de altura. Su crecimiento es constante, casi a nuestra misma altura, y sigue ascendiendo. Es profundamente oscuro, pero presenta un matiz violáceo extraño. La base del hongo se asemeja a una densa niebla atravesada por un lanzallamas. La ciudad debe encontrarse debajo de todo eso. Las llamas y el humo se agitan y danzan alrededor de las estribaciones. Las colinas desaparecen bajo el humo. Todo lo que puedo distinguir de la ciudad ahora es el muelle principal y lo que parece ser un campo de aviación. En la ciudad, el segundo ejército japonés tenía su cuartel general. La mayor parte de sus tropas realizaba ejercicios de guerra en un extenso campo de entrenamiento, mientras que otra unidad llevaba a cabo ejercicios gimnásticos en un área cercana. La bomba no dejó rastro alguno de esos militares. Truman se dirigió a los estadounidenses para decirles que un avión americano arrojó una bomba sobre Hiroshima, aprovechando de las fuerzas elementales del universo. La fuerza de la que el sol deriva su energía ha sido liberada contra aquellos que provocaron la guerra en el lejano oriente. Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba, hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento de destrucción, a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas. En medio del caos y la destrucción, surgió en Hiroshima un testimonio casi milagroso de la tragedia, el edificio conocido como la Cúpula de la Bomba Atómica. Este edificio, que se encuentra a tan solo 150 metros de la zona cero, se erige como un monumento que desafió las fuerzas devastadoras de la bomba. Estas ruinas fueron rebautizadas como el Monumento de la Paz de Hiroshima, un símbolo conmovedor de resistencia y esperanza en medio de la desolación. Los individuos que lograron sobrevivir al impacto de la bomba atómica, conocidos como Ibakusa en japonés, experimentaron quemaduras y lesiones que dejaron huellas físicas en sus cuerpos y rostros. Aquellos expuestos a dosis más altas de radiación, aunque inicialmente parecían ilesos, posteriormente manifestaron síntomas como pérdida de cabello, sangrado y diarrea. Con el tiempo, se observó un incremento en enfermedades como el cáncer y la leucemia. Algunos de los sobrevivientes no pueden tolerar alimentos específicos, como el pescado seco, debido a la asociación con el olor de los cuerpos quemados. Otros se vieron obligados a abandonar Hiroshima y nunca regresaron a su ciudad natal. Además, algunos relatan que les resulta difícil consumir pepinos, ya que, tras la escasez de medicamentos después del bombardeo, estos eran el único recurso disponible para tratar sus heridas. En casos más graves, se relata que ciertos sobrevivientes evitan cruzar puentes o contemplar ríos, ya que estos les traen recuerdos dolorosos de los cadáveres que flotaban después de la explosión. Las heridas físicas, el miedo a la posibilidad de contagio de los efectos de la radiación y los traumas psicológicos llevaron a que muchos Ibakusa fueran objeto de discriminación. La sociedad llegó a temer que los sobrevivientes pudieran transmitir una enfermedad contagiosa, resultando en la segregación de estos, evitando el matrimonio y la amistad con ellos. Este temor a la discriminación llevó a que muchos ocultaran su condición de Ibakusa. Un mes después del infierno, Japón capituló ante Estados Unidos, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial tras los devastadores bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. El saldo de estas acciones fue un total de 246 mil personas fallecidas y 130 mil heridas, principalmente debido al desarrollo de leucemia y otros tipos de cáncer derivados de la exposición a la radiación. Hiroshima, con alrededor del 70% de sus edificios destruidos, experimentó una destrucción masiva que abarcó unos 16 kilómetros de distancia, borrando aproximadamente 12 kilómetros. La voracidad del fuego arrasó con todo a su paso, consumiendo vidas, familias, edificios y casas. Aunque significó el cese de la guerra, no marcó el fin de la nación japonesa. La devastación en Japón no se limitó a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, también afectó sus empresas y su gobierno, debilitados por los costos de la guerra. De repente, la población experimentó un temor natural hacia la energía nuclear. La vida en Japón se volvió extremadamente difícil después de la guerra. La guerra dejó al país en ruinas, con una aguda escasez de alimentos y recursos. La población enfrentaba hambruna y desnutrición debido a la falta de alimentos, mientras que la destrucción de hogares durante la guerra dejó a muchas personas sin refugio. La movilización masiva de la población y la pérdida de padres resultaron en un gran número de niños huérfanos y familias desgarradas. Muchas personas quedaron desplazadas, llevando a la formación de asentamientos temporales con estructuras improvisadas y refugios de emergencia para albergar a los desplazados. Las calles, marcadas por la dificultad, mostraban largas filas de personas esperando para obtener alimentos racionados. La creatividad en la preparación de comidas con ingredientes limitados se convirtió en una respuesta a la escasez de alimentos. La falta de higiene y las condiciones de vida precarias contribuyeron a la propagación de enfermedades. La atención médica era limitada y la población enfrentaba desafíos de salud relacionados con la desnutrición y las secuelas de la guerra, incluyendo enfermedades vinculadas a la radiación. En medio de la destrucción, grupos de personas se organizaron para limpiar escombros y reconstruir comunidades. Se llevaron a cabo esfuerzos para restablecer servicios básicos, como agua y electricidad, en las calles dañadas. La adaptación a las nuevas normas impuestas por la ocupación aliada, que incluían cambios en la educación y la política, era evidente en las calles. La presencia militar aliada se manifestaba con soldados patrullando y participando en esfuerzos humanitarios. Las calles también reflejaban el impacto psicológico de la guerra, con personas lidiando con el trauma y ajustándose a una realidad transformada. Japón, devastado y desprovisto de su poder militar, experimentó cambios fundamentales. La declaración de la humanidad, fue un rescripto imperial, emitido por el emperador Hiroito de Japón. Este documento marcó un punto de inflexión crucial en la historia de Japón, ya que el emperador, quien había sido considerado una deidad viviente según las creencias tradicionales japonesas, declaró públicamente que él no era un dios, sino un ser humano. La declaración fue emitida en un momento de profunda crisis para Japón, con ciudades destruidas por los bombardeos, la población enfrentando la miseria y la ocupación aliada bajo el mando del general Douglas MacArthur. Como parte de las reformas para democratizar Japón y desmantelar su estructura imperial militarista, las fuerzas de ocupación estadounidenses impulsaron esta declaración para desmitificar la figura del emperador, y reducir su poder como símbolo de ultranacionalismo. El emperador Hiroito, afirmó que la idea de que él era una deidad, era un concepto basado en mitos y tradiciones sin fundamento, y que él era, de hecho, un ser humano igual a todos los demás. La declaración, enfatizaba que la conexión entre el emperador y el pueblo japonés, debía basarse en la confianza y el respeto mutuos, no en creencias supersticiosas. En la nueva constitución, Japón renunció al derecho a la guerra, marcando el inicio de un compromiso hacia la paz. Durante la ocupación, entre 1945 y 1952, Japón cedió la soberanía sobre su territorio a Estados Unidos, quien asumió la responsabilidad de reorganizar el país. Se instauró una democracia liberal, y se abrió en el país la base militar estadounidense más importante, Okinawa. Con el Tratado de San Francisco, acabó oficialmente la ocupación estadounidense, lo cierto es que continuó influyendo en el gobierno del país. Luego las potencias aliadas, reconocieron y devolvieron la soberanía de Japón, sobre las cuatro islas y sus aguas territoriales. Se estableció el derecho de legítima defensa individual y colectiva, para contrarrestar la renuncia de Japón, a la guerra, en su nueva constitución. Además, Japón reconoció la independencia de Corea, renunciando a cualquier título sobre su territorio e islas, y también a las islas del norte adquiridas durante la guerra ruso-japonesa de 1905. Aunque Japón se encontraba en ruinas y había sufrido enormes pérdidas, la nación apostó por una recuperación sin recurrir a la guerra. Recuperaron su estatus como potencia, no a través de conflictos armados, sino reconstruyendo industrias y reactivando el comercio exterior. Este resurgimiento sorprendente llevó a que se hablara del milagro japonés. La decisión de Japón de no sucumbir a la amargura o la retaliación tras la derrota fue evidente en su elección de enfocarse en el trabajo y la educación. A pesar de las limitaciones impuestas por la capitulación, Japón reorientó sus recursos hacia áreas productivas y pacíficas. Esta filosofía se convirtió en un ejemplo de lucha, constancia y determinación para el resto del mundo. La lección que ofrece Japón destaca que, frente a la ruina y la derrota, siempre existen dos opciones, quedarse en el suelo o levantarse. Japón eligió aprovechar el desastre como una oportunidad para transformarse. Más allá de si aspiraban a ser una potencia mundial, su deseo innegable fue levantarse, sobreponerse a las pérdidas y avanzar hacia formas de vida superiores a las conocidas hasta entonces. Los cimientos de la reconstrucción de Japón y su ascenso como potencia económica se erigieron sobre tres pilares fundamentales, su comercio exterior, su sistema financiero y su destacada capacidad educativa. La metamorfosis económica delineó un nuevo perfil para la industria japonesa, enfocándose en mercancías y productos químicos, al tiempo que destacaba en la competencia por las tecnologías más avanzadas. Una de las características distintivas de Japón como nación es su marcada inclinación hacia la industria tecnológica. En un momento crucial, el gobierno japonés identificó en su tragedia la oportunidad de surgir como una potencia, buscando una fuente de energía económica y eficiente. La respuesta llegó con la energía nuclear, que actualmente contribuye con el 30% de la energía eléctrica del país. En la década de los 60, corporaciones como Mitsubishi, Fuji o Toyota dominaban el mercado. Para ayudar más a estos grandes conglomerados, el organismo encargado de la economía los protegía frente a la competencia extranjera. Las exportaciones también aumentaron a partir de 1960. Su principal mercado era Estados Unidos, además de Europa Occidental. En los 70, las exportaciones crecieron un 800%. Los Estados Unidos, como potencia ocupante, reorganizó el aparato estatal, promulgó leyes para democratizar el país, decretó una reforma agraria y prohibió los grupos de empresas con una fuerte influencia financiera, ya que habían tenido un importante papel financiero en el conflicto. Sin embargo, poco después volvieron a surgir y se convirtieron en parte fundamental de la recuperación. Al mismo tiempo, otorgó a los trabajadores el derecho a huelga y la capacidad de organizarse. Los partidos y asociaciones de tendencia comunista empezaron a actuar, tomando el control de algunas empresas. Esta situación iba en contra de la política capitalista estadounidense, por lo que las autoridades declararon ilegal esa práctica. La ola de huelgas siguientes llevaron a los estadounidenses a iniciar la denominada purga roja, contra los sindicatos y trabajadores de izquierda. Ya en los años 50, se crearon en Japón movimientos obreros anticomunistas. En un principio, mantuvieron enfrentamientos contra los empresarios, aunque la represión desatada hizo que su lucha no llegara a nada. Sin embargo, en los 60, la industria se había expandido mucho y había escasez de mano de obra. Esto dio ventaja a los trabajadores para exigir aumentos de salario y, a la vez, hizo que las empresas comenzaran a automatizar las plantas. La burguesía se había recuperado y consiguió eliminar a los sindicatos más combativos. Apareció, auspiciado por empresarios, una organización sindical de derechas, que proponía la colaboración entre las clases sociales. Aparte de este nuevo modelo de producción, el milagro japonés introdujo conceptos como el empleo vitalicio, que fortalecía la vinculación entre los obreros y la empresa, o el trabajo en equipo. Uno de los problemas con los que la industria se encontró durante las décadas de recuperación fue la limitación de materias primas. Las islas no proveían de lo necesario para la producción, por lo que debieron buscar cómo aumentar la rentabilidad. Las acerías fueron situadas cerca de puertos estratégicos para ahorrar costes. Las autoridades, por su parte, establecieron acuerdos con muchos países. Se trataba de equilibrar la balanza comercial mediante la entrada de capital y el intercambio de productos. Así, el 85% de las exportaciones se correspondían a productos manufacturados. Por otro lado, los expertos destacan también la capacidad ciudadana de ahorro como punto importante en el milagro. Esos ahorros eran destinados, en buena parte, a la industria y el comercio, tanto interior como exterior. Los bancos, gracias a esa cantidad de dinero disponible, pudieron facilitar préstamos a un interés muy bajo, algo que las pequeñas empresas utilizaron para modernizar los equipos. Dos décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía la mitad del tonelaje marítimo del mundo. Era el tercer país productor de acero y de vehículos de motor y el segundo en electrónica. El producto interior bruto pasó de ser una quinta parte del estadounidense a un tercio del mismo. Su excedente comercial se quintuplicó para principios de los 70, siendo también el primer país en construcción naval, en producción de motos y televisores y el segundo en automóviles y fibra sintética. Otra estrategia seguida por las empresas niponas fue el uso de lo inventado en otros países. Como ejemplo, Sony usó la patente de los transistores de las prótesis auditivas para construir radios portátiles. Por último, destacó la gran automatización en la industria, así como la utilización de las nuevas tecnologías y la robótica para conseguir mejores resultados y productividad. El éxito japonés sufrió un parón a partir de la década de los 90, comenzando la llamada década perdida. La economía se estancó, situación que aún persiste. El comienzo de esta crisis se debió al estallido de una burbuja financiera e inmobiliaria propiciada por su actuación como banquero global. Igualmente, el envejecimiento de la población y la aparición de los llamados tigres asiáticos, que eran Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, conocidos por su rápido crecimiento económico e industrial, basados en la exportación, la educación y la adopción de tecnología, también hicieron ralentizar la economía del país. Actualmente, la robotización en las fábricas, especialmente en la industria automotriz, se ha convertido en un estándar que busca emular a las compañías de todo el mundo. Nissan, compitiendo con gigantes como la alemana Volkswagen y Toyota, se destaca entre los mayores vendedores con excelentes resultados financieros. Además, Japón es la cuna de una de las industrias más prósperas de la era moderna, los videojuegos. Se creó el Famicom. La primera consola de videojuegos y una versión renovada de la consola llegaría a América bajo el nombre de Nintendo, marcando otro éxito comercial en la historia de la nación. Empresas tecnológicas de renombre como Sony y Panasonic también han contribuido significativamente al renombre japonés en el ámbito global. El plan nacional implementado por Japón ha llevado a la nación a convertirse en la tercera potencia económica a nivel mundial. El milagro japonés no solo representa un ascenso desde la pobreza y la miseria de la posguerra, sino también una lección de resiliencia, innovación y determinación que ha llevado a Japón a alcanzar alturas económicas notables en la escena mundial. En conclusión, desde los oscuros días de la posguerra, la nación japonesa y su gente han transformado la devastación en oportunidad, elevándose desde las ruinas para convertirse en una potencia económica global. Su capacidad para superar desafíos, innovar en tecnología y mantener una fuerte ética de trabajo ha inspirado al mundo. Japón no solo ha reconstruido su nación, sino que ha dejado una marca indeleble en la historia, recordándonos que, incluso en medio de la adversidad más intensa, la perseverancia y la esperanza pueden conducir a un futuro brillante. Si este recorrido por la fascinante historia de Japón te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.